Baila la que está fruteando en el corillo Oye, la gente en la feria de Barquisimeto se los gozó full Ay, púrasele Ay, púrasele Siga, siga Púrasele, chópede la pista Ellos creen que están en vivo Ay, ay Es que rata Vaya Ay, púrasele, chópede la pista Ay, púrasele Ay, púrasele, chópede la pista Y si la chanata no se marea Dale, que esta noche hay pelea ¡Dios! Dale, dale, sigan Ey, están en vivo, están en vivo ¡En vivo! Mira que sufrimiento, dale Mira, mira en la cara este malvado Ay, mamá Ay, mamá Lo sacaron del aire, Hugo Lo sacaron del aire Esa canción es así Porque no lo vi Parece que el disco La pista o el disco Lo mandaron para acá No sirve ¿Quién te dio esa pista? Ese fue un disco Hay un montón de discos Si quieren cogen otro No, no podemos coger el otro Yo sé que esas cosas de reggaeton Tomás es un ritmo así como ¿Verdad? ¿Qué hace con un ritmo ahí? ¿Qué hace con un ritmo ahí? ¿Qué te dio esa pista? Cuando me dijeron que era en vivo Yo no entendí nada ¿En vivo? O sea, como lo que lo hagamos otra vez Si es en vivo Pero bajala vos ¿Qué te pasa a ti? No bajala vos no, papá Aquí el del estudio soy yo Tú eres un invitado Eso es, Daniel Ese es mi sobrino Martine Daniel Martínez Malandro puertorrique Cuidado Cuidado Laura He, Buen保es VS és fans mal mal ¡Para! ¡Para! ¡Que se vea quien me ayude! ¡Cuidado, Julio! ¡Cuidado, Julio! ¡Cuidado! ¡Cuidado, Julio! ¡Cuidado, Julio! ¡Cuidado, Julio! ¡Cuidado, Julio! ¡Cuidado, Julio! ¡Tú respeto! ¡Para, pero no hay nadie que me ayude! ¡Que lo ayude, Julio! Ustedes nunca le pasó esto en otra parte. Nunca se les había rayado la pizca jamás. No, para nada, vale. Bueno, pero bienvenido a qué locura. ¡Adiós! 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 ¡Oye, ahora! ¡Grandes estrellas! ¡Muy sin guillante! ¡Ay, de gracias! ¡Oye, hombre! ¡Muchas veces! ¡Muchas gracias! ¡Toma tu micrófono, boyfriend! ¡Y habla! Yo quería que habían puesto un café ahí. Son unos actores, son unos actores. No sé ni qué decir porque no sabía que iba a pasar eso y me sentí súper mal, de verdad. ¡Muy bien! ¡Muy bien!